Seúl es una capital asiática que fascina, no solo por la sofisticación de sus edificios y la modernidad que exhiben sus amplias avenidas, sino además que se ha convertido en un centro turístico regional. A nada que observemos con detenimiento, podremos descubrir a jóvenes de Hong Kong, Taiwán o Malasia que llegan hasta la capital surcoreana para disfrutar de algunas vacaciones, incluso en invierno. Y es que Seúl lo tiene todo, desde mercados tradicionales donde adquirir artesanías típicas coreanas, buenos restaurantes con gastronomía tradicional e incluso restaurantes internacionales como por ejemplo los tradicionales kebab de Turquía o un club español, por más que allí no se hable castellano. Además de visitar palacios reales, varios de los cuales fueron destruidos durante la invasión japonesa, el turista puede deleitarse recorriendo museos y parques. Sin embargo, como toda gran urbe, Seúl también exhibe un lado oscuro. Si nos alejamos de las calles principales y subimos a los barrios en las colinas, allí se aprecia que el orden y la limpieza no abundan. Esta realidad contrasta con las medidas de precaución que las autoridades surcoreanas han dispuesto para evitar la propagación del coronavirus. Sin duda, Corea del Sur está mucho más desarrollada que su hermana Corea del Norte. Hace ya casi 70 años de la guerra entre las dos Coreas y aunque la reunificación es un anhelo de muchos surcoreanos, todavía no parece ser un horizonte cercano. Susana Mangana, desde Seúl, para redondear lo que ha sido esta visita. Bienvenida. Buenas tardes por aquí. ¿Qué tal? Buenos días para mí, buenas tardes para vosotros en Uruguay. Un gusto saludarte a ti, Pilar, y también a la audiencia. Bien, Susana, ya redondeando lo que es esta cumbre, podrías decir dos palabras de lo que ha significado en este momento, bueno, la realización de esta cumbre en Seúl. Y bueno, y si es tan diferente ese país que estábamos viendo con unas pinceladas en la presentación que te antecedía. Ah, sin duda que sí. Es un país que me ha sorprendido en más de un aspecto, pero la cumbre ha sido sumamente positiva para mí, en lo personal, para también tomar conciencia de que no todo pasa por el estudio ni de Oriente Medio, ni de la situación, por ejemplo, en América Latina, o de la relación siempre truculenta entre, por ejemplo, Uruguay y el Mercosur, la Unión Europea y la necesidad de seguir, digamos, martillando o golpeando puertas en la Unión Europea para exportar los productos del Mercosur. Aquí también hay otros problemas en el Pacífico y, como vamos a poder hablar luego unos minutitos, Pilar, por supuesto que planeó sobre la cumbre mundial de la paz la posibilidad de la reunificación de las dos Coreas que tuvieron esa guerra tan sanguinaria entre 1950 y 1953, que es un anhelo más bien de la generación que vivió esa guerra y que quiere reencontrarse con sus familiares, con sus hermanos del norte, pero que evidentemente lo que es también los intereses de las grandes potencias que existieron siempre, porque ese paralelo 38 que dividió a las dos Coreas fue decidido por la URSS, la antigua Unión Soviética, y también por Estados Unidos, en una etapa de guerra fría. No es la realidad actual, pero evidentemente hay riesgos también, no solo para Corea del Norte, de cómo se integraría Corea del Sur, sino también para la propia economía surcoreana, que tendría que absorber mano de obra, o sobre todo el riesgo de la deslocalización de empresas, como dije la semana pasada, que realmente tendrían que trasladarse a Corea del Norte si buscan beneficios, porque allí la mano de obra es mucho más barata. Recordemos que el PBI per cápita 2018 de Corea del Sur ronda los 28.300 euros, mientras que los datos de Corea del Norte para 2017 arrojarían que no llegan a 700 euros. Es decir, Pilar, hay una enorme diferencia, es un abismo la diferencia que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, y recordemos que Corea del Norte exporta sobre todo armas, lo que es industria pesada, a África, a Oriente Medio, y está apoyada tanto por Rusia como por China. Ese ha sido un gran tema que también se ha discutido en esta Cumbre Mundial por la Paz, pero también me ha parecido muy interesante cómo Corea del Sur ha ido previniendo todo lo que es la propagación del virus tan famoso hoy coronavirus que preocupa tanto, por ejemplo, en América Latina como en Europa. Cancelaron alguna de nuestras actividades, Pilar, para que no corriéramos riesgos excesivos, pero sobre todo, Pilar, me gustaría comentarte, si te parece, las medidas de higiene que han adoptado en Corea del Sur. Sí, efectivamente, te estaba preguntando cómo se vivía allí, bueno, la diseminación de esta epidemia, ¿no?, que ha advertido o por lo menos ha puesto en cuestión la Organización Mundial de la Salud por la rápida expansión. Sí, bueno, mira, Pilar, me llevo para Uruguay algunos afiches, algunos póster que nos han ido entregando en distintos edificios públicos a los que hemos podido visitar, como por ejemplo la Alcaldía, la Intendencia de Seúl, pero en todas las entradas de los shopping encuentras mesas instaladas donde puedes encontrar en esos centros comerciales alcohol en gel, pero también en el metro nos pidieron a la delegación uruguaya que íbamos, no sé por qué, en ese momento sin llevar en la mascarilla el tapabocas, que llamamos vulgarmente, bueno, nos pidieron y nos entregaron tapabocas a cada uno de nosotros y nos recomendaron utilizarlo y hay que decir que en eso los surcoreanos están mucho más entrenados, son mucho más disciplinados e incluso en las tiendas han hecho marketing de lo que son mascarillas con diseños para los jóvenes, etcétera. Están mucho más acostumbrados a llevarla no solo por esta epidemia, sino para prevenir el contagio, por ejemplo, de una gripe, con lo cual aquí sí se ve a la gente que camina en las calles, que se sube al autobús o también al transporte público, como digo, estamos utilizando sobre todo el metro, que es muy rápido, muy seguro y muy eficiente, y bueno, y en ese sentido ahí podemos ver que hay prevención porque informan a la población de cómo tienen que toser cubriéndose la boca con el codo o con la manga, por ejemplo, cómo tienen que llevar la mascarilla en todo momento, cómo tienen que tomarse la temperatura en caso de que les duela la cabeza o sientan, por ejemplo, que tienen fiebre alta y que acudan al médico tan pronto como sientan esos síntomas, por ejemplo, falta de capacidad de tomar aire o de respirar, es decir, si tienen problemas respiratorios deben acudir al médico. A nosotros también todos los extranjeros participando en esta cumbre nos advirtieron de que teníamos unos hospitales a nuestra disposición, así dispuestos por la Federación Universal de la Paz. Entonces, pero hay que decirlo todo, nadie ha caído enfermo, por lo menos no del coronavirus, sino que han tenido otros síntomas, por ejemplo, los compañeros latinoamericanos de Colombia o de República Dominicana, del Caribe, de Guyana también, sintieron muy duramente el frío porque ha llegado a ser menos 12 grados, es decir, está notoriamente frío en Seúl y hay que salir abrigado, Pilar. Pero por ahora yo lo que veo es que hay mucha prevención de parte de las autoridades y también, por supuesto, se canceló la llegada de la delegación de China que iba a participar en la Cumbre Mundial por la Paz. Bien, ya tenemos que estar cerrando 30 segundos nada más para preguntarte qué incidencia, si se escuchó algo, de lo que fue la entrega de los premios Oscar, que bueno, salió beneficiada una o reconocida una película, Parásitos, que bueno, es de allí de Corea, del sur. Sí, correcto, Pilar. Ni bien pude mirar las imágenes de la ceremonia, estuve entrevistando a jóvenes surcoreanos, tengo videos que así lo atestiguan, con sus testimonios, me interesaba la opinión de los jóvenes para ver si creían que realmente, entre otras cosas porque son los que mejor inglés hablan, las personas de mayor edad es difícil que hablen en inglés, con lo cual yo el domino, no domino para nada, evidentemente el coreano, no voy a decir lo contrario, pero sí entrevisté a jóvenes que dijeron que entendían que era una especie de humor negro, que había algunas escenas que eran tanto exageradas, la narrativa, el relato, pero sí creen que hay enormes diferencias entre las clases sociales de Corea del sur, recordemos que es un país muy sofisticado, muy industrializado, muy moderno, pero también como decíamos en el arranque de esta nota, he podido visitar lo que llamaríamos a nivel de Latinoamérica una especie de favelas surcoreanas, porque en esas laderas uno transita por calles muy estrechas, donde ve apilada la basura, donde ve cables que están colgando de manera bastante desordenada, caótica y peligrosa, incluso porque por allí transitan autobuses que los rozan, pero evidentemente hay diferencias sociales, pero también se ve un país pujante y con muchísimos jóvenes que miran hacia Occidente y que realmente hasta en sus ropas las mujeres se maquillan mucho, se arreglan mucho para ir a trabajar, hay ciclovías, con lo cual es una ciudad también muy amena para el ciudadano, para el habitante, buscan generar espacios verdes, libres de humo, con lo cual yo creo que la película ha golpeado, sí, porque los ciudadanos se sienten orgullosos de que se hable de Corea del Sur, no están molestos con la película, pero sí dicen que es un pelín exagerado el relato. Bien, muchísimas gracias Susana, buen retorno, te tendremos por aquí en cualquier momento. ¡Gracias!